Con este calor se antoja una deliciosa bebida fría, ¿no? ¿Pero haz por alguna de las bebidas típicas del Valle de Toluca? Empezamos con los moscos o mosquitos. Es un licor que se hace con la cáscara de naranja, miel de abeja, destilado de caña y se reposa en barricas de roble blanco al menos por dos años. Hay que beberlo con moderación, porque es fuerte. Luego está la garañona, una bebida típica de MTP que solo se vende en el bar 2 de abril, ubicado en el centro de este municipio. Está compuesta por 14 hierbas distintas y, según algunos, posee propiedades curativas y afrodisíacas. También están las piñas de Tenango del Valle. Se elaboran con vodka, jugo de limón, jarabe y jugo de piña en un vaso escarchado con limón y sal. Por último, una bebida típica de Toluca, la gara piña. Es una bebida proveniente de Cuba que está hecha con base de piña que se deja fermentar por varios días. Esta bebida no contiene alcohol y se vende principalmente en las alacenas que se ubican en los portales. ¿Y tú? ¿Cuál has probado y cuál es tu favorita? Déjalo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias.